Y aún seguimos en tu camino, Dios hecho hombre y maestro iría. Y aún vivimos tan convencidos, que sólo el reino es nuestra utopía. Y aún seguimos enamorados, de tu persona y de tu proyecto. Y aún creemos y aún cantamos, tan obstinados, de un mundo nuevo. En este tiempo de tantos cambios, donde parece que no hay caminos. Cuando la noche cree que ha ganado, tu voz sentencia, yo estoy contigo. Y aún seguimos perseverantes, queremos ser como sentinelas. No claudicar las fidelidades y estar despiertos cuando amanezca. Y aún seguimos en tu camino, Dios hecho hombre y maestro iría. Y aún vivimos tan convencidos, que sólo el reino es nuestra utopía. Y aún seguimos enamorados, de tu persona y de tu proyecto. Y aún creemos y aún cantamos, tan obstinados, de un mundo nuevo.